Buenas noches amigos, pues estamos acá con el tremendísimo Luis de Terrera de la Frutera 656 Andamos acá por sus dominios Dicen que ya por allá abajo pasa un arroyo Aquí en este, en las estafias Este, hubo un asesinato, un asesinato a blazos Y personas que han pasado muchas veces desde los mismos guaynitos que pasan Personas que iban a trabajar que vienen de este lado hacia acá a agarrar el transporte Dicen que han oído a una persona de aquella Este, ahora sin contar que también en este arroyo es donde se han intensificado mucho los lamentos Y es donde yo he querido bajar a grabar Pero pues, no, se me ha dado la chance ¿Y si lleva agua? No, no lleva agua ahora Pues bajamos y luego ya venimos para acá Bajamos ahí y luego ya esté Si podemos entrar ya a la tapia ahorita Cuando hice la grabación de la mañana que venía Que yo escuché los lamentos No les miento que aquí fue donde yo sentí que entonces se empezaron a subir Cuando yo decidí regresar Ya no quise grabar más porque la neta se me conoció Ah, la vez que grabaste, que subiste el video de los De los lamentos De los lamentos Sí Y personas La esposa de él La hija Ellos la Les han explicado, ¿no? También Yo no No lo sé No se me va a explicar Pero mi esposa y mi hija Yo a ver si para la próxima vez un poco ya más de noche grabo Y a ver que puedo Que puedo Re-re-excavar Entonces aquí también han encontrado gente, ¿no? No, acá de este lado Pero en el arroyo no han encontrado personas Aquí hasta no Aquí nada más Lo fuerte, lo fuerte está dentro de Del local Del mercadito este Miren, amigos Esto es un arroyo Baja desde ahí arriba Este Seguro que han encontrado Muertos aquí Hasta donde yo sepa No Le digo que lo más fuerte Lo más fuerte de aquí Es de las personas Que han escuchado Los lamentos Nada más Porque acá arriba Ya está Dado Donde les dije En estas tapias De este lado Ahí sí se aventaron A una persona Hace como dos meses No, como un mes y medio Yo fui a encaminar a mi esposa Cuando Están Ennublado Que va a llover Como Truena Sí Como soy un tipo de rugido Sí lo has oído, ¿no? Sí Ese día Pues estábamos ahí Estaban en la ruta Que pasara Y se oyó así El mismo rugido Pero no estaban Ennublados Pero se oyó así Como si hubieran sido Leones grandes Que le hicieron Pero recio Que algo rupió Pero pues no Salimos Bueno, yo en mi casa Yo no estaba Y ese día Pues yo estaba Ahí esperando La ruta que pasara Porque era mi esposa Y No logramos Escuchar ese rugido Miren, si quieren Si quieren vamos para acá ¿Por qué? Al A las tapas Donde encontraron a esa persona Bueno, donde la terminaron Voy Déjenme nomás Tomas Aquí en este arroyo Lo que yo sí he oído De ya hace muchos años Que yo tenía como Algunos 15, 16 años Lo que yo soy ya seguido Ahora la llorona Es 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 que te pregunto Porque Siento Alguien aquí Lo único que supe Fue de una muchacha De aquí Están usando el arroyo Pero se Se extravió la muchacha Y nunca la encontraron Y nunca la han encontrado Hasta ahorita No la han encontrado Toda la casa está habitable Toda la casa está habitable No le eche la luz Esa es mi Esta Esta es la cita habitable La casa Y corre agua Es muy poca Esa es donde va a correr Un poco más agua Es allá Por el alabo De aquella calle Por allá Si va a estar más Difícil el acceso Para Por aquí no hay Para meterse Pero por aquí Si te fijas Los mismos agentes Que cruza Para agarrar el camión Le pusieron Ese tipo de tabla La tabla Para poder pasar Entonces Vamos a pegar Tal vez Entonces Nunca la encontraron No A la muchacha no De hecho Hasta ahorita Saben que Ya son bastantes años Y Y la mamá sigue En la búsqueda De ella Pero pues no No la han dado Con el paradero De la muchacha Como vemos Que Trece Catorce Quince Quince Pues un cumplido Yo voy a traer Un Un grupito De chandelanes Y vamos a ver Ya El evento De ella Nada más Que No recuerdo Que pasó Y pues no sé Si ya Con el tiempo Aquí Aquí está Lo bueno Aquí hace Como dos años Este Mi De hecho Ya no estaba Esto O ya estaba Esto Cuando nos mataron Aquí se traquearon A un chavo Y le dieron Como alrededor De siete O las Eligo Personas Se han cruzado De allá Hacia acá Agarré El Dicen que Lo Es un chavo Que lo han mirado Sentado Allá adentro Es que Las almas Se quedan arraigadas Acuérdate que Donde había una muerte Violenta O una muerte Inesperada El espíritu De la persona Se queda Entonces como no sabe O no acepta Después de muerto Que el espíritu Este No acepta Que ya está Que atrás El río Ajá Entonces se queda Una lagartija Pues diste la spirit box Yo Ah ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Fue la polvo... ...que nada... ...suscríbete... ...y nada... ...já... ...y obviamente no es tan... ... keywords!. Me imagino que a muchos se lo encuentran hasta atrás, ¿verdad? Aquí Porque allá atrás huele mucha polvora quemada Esto es eso Allá huele mucha polvora quemada El suceso de esta persona fue aquí No lo metieron tan adentro porque No sé, a lo mejor iban a hacer el trabajo rápido, no sé Pero fue aquí No hay subida, no hay acceso para allá Ahí hay una puerta para allá abajo ¿Se vea bajada? No, ahí ya va a parar directo al arroyo Y luego están las dos ventanas, pero van al... Como un caminito así de... Está como un... Una montañita, vamos a ver No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo ¿En dónde es? En el street En el street box Justamente ahí soy el street box No, ahí ya va a parar directo al arroyo Ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo No, ahí ya va a parar directo al arroyo ¿Hay alguien aquí? ¿Ahí? ¿Ahí dónde? ¿Me sigo? ¿Dónde? ¿Cómo te llamas? ¿Me lo puedo decir por qué pareja? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué edad tenías? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál era tu nombre? ¿Te querías escuchar historias de brujas o así? Las historias de brujas normalmente son paloceros Le voy a ser sincero, aquí casi no Lo que nos pasó hace muchos años Cuando estábamos construyendo la casa donde vivo Nos dormíamos en una camioneta En una van Y ahí justamente donde está el bañito Por donde se pusieron Ahí había una llave Y nosotros usábamos la luz de ese cuarto Hasta la B Con extensiones Y curiosamente No estaba haciendo aire La extensión estaba muy bien amarrada Para que no se soltara La extensión Se nos fue la luz en la camioneta Salió mi mamá y mi papá ¿Qué era lo que pasaba? La extensión estaba Adentro Las dos puntas En un bote de agua Cuando las sacan Mi papá y mi mamá las sacaron Y las empezaron a sequear Para volverlas a conectar Se oyó un pájaro enorme Una lechuza Aleteando La miraron ellos Y se burló de ellos Mamá y mi papá No les tomaron importancia Pero es lo que Lo que pasó Lo que pasó Y o sea La explicación de Cómo se soltó Se desenchufó la extensión Y cayó justamente en el bote de agua Todavía la metió A propósito Las dos puntas Sí, la he trozado ahí Ajá Ahora La extensión de nosotros Por decir yo Cuando ando haciendo trabajo Oye Que yo suelo Las extensiones Desde la casa Yo les hago En contrapunto Yo les hacemos Un amarre Para que no se Se suelten Se suelten Con el tironeo Y es muy difícil Soltar esos nudos Esos amarres Con un tirón Otra Lo que me platica Un amigo De donde está La lámpara Que para aquel lado Se oyen Pájaros grandes Y han aparecido Muertos Perros Ahí en su patio Porque Del cuello Luis ¿Dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar En Facebook Y en Youtube Como Terror en la frontera 6.56 Y una disculpa No pudimos acceder Teníamos algo Muy padre Por hacer allá adentro Pero pues lamentablemente No pudimos Pero para la próxima Que ya podamos entrar Tenerle a hacerle su buen En vivo Desde allá adentro Así es Rubén Los ojos de la noche Tanto en Youtube Como en Facebook Ahí está amigos Entonces Pues ya saben amigos Para que lo sigan En sus redes sociales Y pues yo me despido Se despide Su amigo Garjo García Gracias por haber estado Aquí con nosotros Gracias por vernos